hola hola bienvenidos a video en web bueno el día de hoy hoy sí se encuentra jessica por acá va a pasar el año nuevo acá entonces estamos haciendo bueno vamos empezando a querer hacer unos tamales vamos a hacer aquí unos tamales aquí con mi suegra ahora ella también aquí está aquí la vamos a pasar con ella porque también me estaban diciendo que para qué me había ido en esa fecha pero como también hay hasta mi mamá ayer para mi casa y pues yo quiero ir también con mi familia y pero esperamos que una fecha iba a estar yo aquí otra allá porque gracias a dios todavía está mi mamá y aquí todavía está mi papá tengo familia aquí y por eso también me fui para allá para pasar una fecha una fecha y una aquí ahora está bien pues sí porque es con mi familia y ahora también no existe porque yo no fui pero hay que cada quien tratamos de hacer lo que creamos mejor o lo que queramos verdad la gente sí sabe qué opina y todo pero ya la decisión la tomamos nosotros y nos vamos nos quedamos o dónde vamos a estar pero siempre gracias a mi papá pero siempre gracias a mi papá pero siempre gracias a mi por el apoyo verdad si a las personas que me ven pero igual fui allá a la casa ahí vieron ustedes y estuvo todo bonito y allá pues nos alcanzó a Alessandro y allá pasamos el 24 y ahora aquí el 31 miren ya estamos haciendo los tamales ya para la cena si este para el 24 pues yo me fui allá con mi tía que mi papá había comprado unas patas y hola amiguitos ya papi no se vayan a golpear y allá los hicieron con mi tía si allá hicimos con mi tía entonces por eso es que ahora bueno estamos haciendo igual mi papá acaba de venir y dice que mi tía dijo que fuéramos allá pero si vamos a ir más tarde me iba a dar una vuelta con mi abuelo ah si lo vamos a ir pero los tamales los vamos a hacer ahora acá este él siempre hace para los dos para las dos veces dijo 24 y 31 y nos mandó a invitar pero como ya teníamos planeado esto verdad de hacer los tamales aquí 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 y ese día ni grabé allá y ese día ni grabé allá no grabé nada pero si allá estuvimos ya la noche sí en la casa bueno también fui donde Irma fui a estar un rato y hoy la suegra de Irma como esta vez no va a ser tamales Irma entonces la suegra la invitó y me invitó a mí también como la suegra estaba allá para el 24 y ayer me vio y me dijo que fuera es que ella también nos conoce desde hace tiempo ella nos conoce la suegra de Irma creo que nos conoce antes de que Irma se juntara con ahora su esposa ella nos conoce bastante desde hace tiempo cuando nosotros vivíamos todavía con mi mamá y mi papá y el amatillo y por eso pues nos tiene cariño también ella y bueno yo estoy haciendo estas tiritas para ponerle los tamales ay que rico sale aquí porque en cada tamal como que se cose el chile sale rico pero lo malo es que a uno como se le entiende ese conmigo está envolviendo si allá con Rosita hicimos porque a mi mamá la la invitaba o de los políticos se estuvieron invitando a que fuera que iban a dar una canasta creo que le dieron y se fue y nosotros con Rosita hicimos los tamates y a la que no le ayudamos a mi abuelita porque ella también hizo ella hizo poquitos pero siempre hizo porque dijo que si llegaban sus hijos aunque sean tamatos y ella también hizo y no le ayudamos porque nosotros estábamos haciendo los de nosotros y pues el re hizo más poquitos que nosotros ah ustedes cuantos hicieron este es que lo que pasa es que le encargaron a mi mamá 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 le encargo 50 tamales o sea creo que eran 50 y para nosotros creo que 50 tamales o sea que si han sacado ajá de ah si siempre le piden ajá mira con eso o hago esta otra si tomás porque hay un poquito tal vez unos 30 digo yo unos 30 y como queremos hacer queremos hacer este de de como se llama pachi ajá de arroz y pachi y demás entonces vamos a vamos a hacer algo bastante como le digo ya es la última vez que uno hace después si puede hacer uno pero ya no hace con la emoción de la mayoría del año nuevo hay personas que los hacen un día antes ah si para tener tiempo el medio día dicen pero que más va a hacer uno ah si como que el día no o sea no no hay tanta cosa que hacer en la noche en la noche como los temales o los invitan a uno así como a mi me invitó allá la suegra de vino entonces vamos a ir gracias vamos a ir a dar tomando también y así se va el tiempo ajá así se va un ratito cuando siente uno ya es media noche de veras como vances bueno y me van a andar juntando fuego porque vamos a poner a cocer los tomates todo eso con fuego tenemos que hacer así por la masa la masa lleva tiempo lleva tiempo eso es lo que cuesta va a estar alegre la cocina como dice mi papá está alegre porque hay que lavar un montón de platos de ollas y todo eso es lo que queda no está detrás de sucio y para comernos el tamal en un ratito si se terminan luego lo bueno que yo creo que para la cena van a ser los tamales ah bien saben lo saben lo ahorita vamos a buen tiempo la masa ya la deslice ajá ya está para ponerla a cocer ya está lista ahorita eso es lo que estaba haciendo ahí ajustando el fuego para poner la masa y ya es lo que lleva un poquito de tiempo es lo que cuesta más porque está ahora moviendo cansa bastante ajá como hay que sacar la dura eso es lo que cuesta en cambio al principio está bueno ahorita vamos a hacer cintura ahí va a mover va a mover se va a mover más usted que la masa seguro está alegre así y por acá tenemos ya lo que vamos a cocer este chile chile huaque chile pasa chile dulce que es chile pimiento algunos lo conocen por chile pimiento chile dulce aquí la mayoría le decimos chile dulce la cebolla el tomate miltomate que está por acá abajo también como miltomate no se le pone mucho pero porque si no sale ácido pero si ahí sabe ahí creo que se logra a ver ahí tenemos las cosas ya lo vamos a poner yo sé que los menudos de los gallitos que estoy haciendo uneaditos porque creo que está mal sale rico como son criollos también verdad sí sale bien rico si es que eso es lo que vamos a montar lo que los mamá les van a hacer para la cena porque ayer lo arreglamos ya salió bastante de chile porque ya se está cociendo está orpeando mira en el canto ya ves la cabeza mire este abuelo como será mejor ah sí eso toma hola amigos amiguitos bienvenido bienvenido ay yo ahora tenemos que poner a cocer las papas hola amiguitos hoy van a cocinar tamales yo no puedo angeli mejor que vaya a ver a los niños ella va a ser la niñera de ti pon mi paciencia tiene angeli luego se pone bravo creo que los niños son meses ¿qué? ¡ahí! ¡no! ¡ahí! Yo tenía un poquito y doña Nori me regaló unos, que ella compró media lira, pero no le he hecho a todos los cuantos de aguas. ¿Usted gusta más cuantos de aguas? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, sí. Ay, se le echa ya sin fileta. Yo creo que esto ya está. ¿Ya? ¿Usted es lo que trajo, Nori? Sí, traje los pescaditos para desayunar. Ahorita vamos a desayunar, porque por rato si no. Bye. Ya está. Entonces ahorita hay que agregar eso. Mira. ¿Está bien, hermano? Sí, así está bien. ¿Puedes pasar de una vez? No. ¿Es donde lo ponemos la cocina? No. Allá afuera. No hay nada que poner ahorita. ¿Puedes pasar a eso? ¿Puedes pasar a eso? Ponemos. Ponemos las papas. ¿Como a taparera, o? Sí. Este, el arroz también, porque hay que remijar. Igual el de mi mamá, no sé si ustedes licuaron papas. Mi mamá licúa papas para que le den más sabor. Bien. Y para este, también van a... Ajá. ¿Sale más rico? Sí. También arroz. Y si falta, pues se le echa francés también. Entonces, fabricamos esa y la mezcla y el pergués ya va a estar dorándolas. Dorándolas. Dorando las cosas. Sí, ya puse ahí la pepitoria. Y miren, ya dore la pepitoria, la pepita y el ajonjolí. Y aquí lo tenemos. ¿Ahorita el arroz también? No. Ahorita ahí lo puse. Ah, eso es lo que me falta ya. Sí. Ajá. 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 Gracias.